¡Hola, mi dupla aventura! ¡Y yo, Rudy! ¡Hola! ¡Soy a Abby! Este es mi cuarto, y él es mi hermano Rudy. ¡Hola! Ordenamos nuestros juguetes, porque está un poco desordenado aquí. ¿Esto es parte del juego? ¡Buen! Creo que es un pedazo de dulce viejo. ¡Sí! ¡Aquí va él! ¡Oh! ¡Oh! ¡Regresé! ¡Hola! ¡Hola, canasta! Ya quiero mostrarles lo que les traje hoy. ¿Qué pueden ser? ¡Cuenten conmigo! ¡Uno, dos, tres! ¡Un bote de reciclaje! ¡Reciclaje! Eso es cuando convierten cosas viejas en cosas nuevas, ¿cierto? ¡Sí! Y hoy seremos amables con el planeta reciclando. Solo sostengan mis asas, e iremos al centro de reciclaje. ¡Aquí va! ¡Aquí va vamos! ¡Uuuh! ¡Iu! Pensé que mi cuarto era un desastre. Este es el centro de reciclaje. Todas las cosas que ven a su alrededor son cosas que las personas tiran en los botes de reciclaje. ¡Sí! ¡Aquí es donde llega todo! ¡Sí! ¡Pero todo está mezclado en estos montones grandes y desorganizados! ¡Así es! Y es su trabajo como recicladores clasificarlo en los botes adecuados. ¡Los recolectores! ¡Abi y Rudy! El recolector de basura envía todo a la banda transportadora en donde la clasificación comienza. ¡Les mostraré! ¿Equipo de seguridad de higiene? ¡Bien! Su trabajo es clasificar la basura en tres grupos. Plástico, papel y vidrio. Tenemos un bote para cada uno. El plástico va en el bote azul. El papel en el verde. Y el vidrio en el bote amarillo. ¿Están listos para empezar, recicladores? ¡Listos! ¿De qué está hecha la botella de agua? Veo a través de ella. Es como una ventana de hielo. ¿Es vidrio? No sé. El vidrio normalmente es más pesado que esto. Y la botella de agua se dola un poco. Creo que es plástico. ¡Correcto! ¡Bien pensado! Creo que este es de vidrio. ¿Y cómo sabes eso? Veo a través de él. Pero es pesado y no se dobla. ¡Muy bien! ¡Sigan así! Vidrio. Plástico. Vidrio. ¡Esto es divertido! Sí, es muy divertido. Parece que alguien tiró sus historietas aquí. Oh, esos son cómics. A veces vienen en los periódicos. Y los periódicos están hechos de papel, así que van en el bote de papel. ¡Guardaré estos cómics para después! ¡Guardaré estos cómics para después! ¿Por qué se apresuró de repente? No lo sé. Podría ser por muchas razones. Tal vez presioné este botón accidentalmente. Tal vez si lo presiono de nuevo. No, está peor. ¿Qué vamos a ver? No te rindas. Solo debemos trabajar más rápido. Plástico. Papel. Plástico. Más rápido. Tigre. Plástico. Bícico. ¿Bícico? Esa no es una palabra. Se detuvo. ¡Lo logramos! ¡Buen trabajo, recicladores! ¡Clasificaron toda esa basura de reciclaje! ¡Saludo secreto! ¡Muy arriba, muy abajo! ¡Sí, lo hicimos! ¡Lo hicimos! Gracias por su ayuda. Ahora vamos a casa. ¡Wow! ¡Clasificar tanto debió agotar a Abby y a Rudy! ¡Hora de ir a casa! ¡Gracias por su ayuda! ¡Hora de irme! ¡Adiós, Canesta! Tengo un trabajo para ustedes. Sean amigables con el planeta, clasificando su basura y reciclen. Tiraré esto en el bote de reciclaje de papel, pero primero lo voy a leer. ¡Oh, Rudy! ¡Hasta la próxima! ¡En Abby y sus aventuras!